hola amigos de youtube les habla el diego bache realizando un nuevo vídeo por las carreteras de antioquia en este momento nos dirigimos hacia uno de los pueblitos grandes de antioquia acabamos de salir de bolobol nos dirigimos a un municipio netamente capetero el municipio de ciudad bolívar está muy al suroeste del departamento estamos realizando este vídeo para que vean cómo está la carretera está en buenas condiciones al menos para hacer hoy domingo siendo las dos y media de la tarde hay poquito tráfico vehicular es al día muy soleado muy bonito entonces para que vayan conociendo un poquito pues cómo es esta carretera hacia este bello municipio de antioquia a mano izquierda en el sentido en que vamos se encuentra el río san juan hace por allá en el paramo uno de los paramos que tiene antioquia cerca burlado y a mano derecha pues vamos con la cordillera occidental entonces vamos a dar un breve el recorrido de esta carretera allí más adelante continuamos cuando ya estemos próximo a llegar a a la ciudad bolívar entonces disfruten de un poquito de la carretera como estamos en agosto hay bastante bien y 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 Esa es una de las carreras que te lleva hacia el departamento de Chupo, Quito, subimos en el departamento de Antioquia. Esa es una de las carreras que te lleva hacia el departamento de Antioquia. Esa es la mano derecha para Hispania, Andes y Jardín, y la mano izquierda. Esa es una de las carreras que te lleva hacia el departamento de Antioquia. Entonces, hacia este lado, mano izquierda, Ciudad Bolívar, sector de Remolinos. Aquí ya vamos para la ciudad de Bolívar. Dice este letrerito que estamos a 15 kilómetros. La carretera es totalmente pavimentada. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Ya estamos muy cerca, ya habiendo los letreros, estamos a 11 kilómetros. Con una carretera en excelentes condiciones. Uno plan puede ser. Y. Gracias. Gracias. Ciudad Bolívar, Cuna de Guerrero, será la bienvenida. Ya llegamos. Siempre he estado ahí. Ciudad Bolívar, uno. Yo creo que si yo espero que sea un sitio que no es de Bolívar. Bienvenidos a Ciudad Bolívar, ya llegamos, señores. Aquí a mano derecha entrando ya al municipio y nos encontramos una de las hosterías que tiene el municipio. Tiene piscina, habitaciones para amanecerito y días de sol. No recuerdo el nombre. Aquí a mano a mano derecha. Queda la historia del hospital La Merced. Es a la entrada ya del municipio. 40 años. Después, ¿qué te crees que va a ser lo que le he visto? Bueno, amigos, con esto entonces nos despedimos. Espero les haya gustado un poquito el recorrido por la carretera hasta llegar al municipio de Ciudad Bolívar. Tiene aproximadamente 20.000 habitantes en un municipio grande. Hasta un próximo video. Chao.